¿Puede un ser humano rechazar tanto dinero? Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es la opinión que no pediste, y en el video de hoy vamos a comentar acerca del futuro de Lionel Messi, que ha recibido la mejor propuesta en la historia del deporte para irse a jugar Arabia Saudita. El Barcelona está nervioso porque su propuesta económica no le hace ni cosquillas y solo pueden apelar al amor que pueda sentir Messi por el club. Los árabes tienen el objetivo de juntar a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi en la Liga de Arabia Saudita, y no sería el único futbolista top al que habrían tentado, pues el Balón de Oro, Karim Benzema, recibió una jugosa oferta, pero él ya tomó una decisión. De todo eso y mucho más hablamos en el video de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita. Ey, antes de comenzar quería contarte que este video llega gracias a SoFootball, que tiene las mejores camisetas e indumentaria deportiva para todos los fanáticos del deporte rey. Entrando a su página encontrarás una gran variedad de camisetas, modelos actuales, pero también joyitas como esta camiseta retro del Inter de Milan, que es de la época del fenómeno Ronaldo. No esperes más y busca la próxima camiseta de tu colección, entrando en SoFootball y usando mi código tienes acceso a un descuento especial. Ya sin mucho más que decir, ¡comencemos con el video! Los árabes quieren comprar absolutamente todo y tienen el dinero para hacerlo, que es lo más importante. En el último mercado vimos cómo ficharon a Cristiano Ronaldo, aunque esto no parecía tan complicado. Tras el Mundial de Catar, el comandante se había quedado sin oportunidad de jugar en Europa, cerró mal su relación con el Manchester United y se vio obligado a firmar por un club de Arabia Saudita, en este caso el Al Nasser. Y es así como Cristiano Ronaldo firmó el mejor contrato en la historia del fútbol. 500 millones de euros repartidos en dos temporadas y media. Una completa locura que está fuera del alcance de cualquier equipo europeo. Pero en Arabia parecen haber fondos ilimitados para cumplir cualquier capricho locura. Ronaldo, sobre el final de su carrera, va a ganar en un par de años más de lo que probablemente ganó en Inglaterra e Italia. Y esto marcaba un precedente peligroso para la industria del fútbol. ¿Cuántos futbolistas más no llegarían a Arabia Saudita por cifras que están completamente fuera de mercado? Cristiano Ronaldo fue el primero en este proyecto que se estaría manejando desde el Principado de Arabia Saudita. Recordemos que el príncipe de esta nación también adquirió hace poco el Newcastle United, equipo que amenaza con tomar control en Inglaterra, y en los siguientes años pelear el primer puesto de la Premier League ante el Manchester City, que pertenece al Reino de Emiratos Árabes Unidos. Y es que los árabes ya vienen metiendo mucho dinero en el fútbol desde hace más de una década. Y Arabia Saudita, tras ver el éxito de Catar y ver el éxito de Emiratos, naciones limítrofes pero mucho más pequeños que el Reino de Arabia Saudita, decidió meterse con todo. Primero en Europa con el Newcastle, y también en su liga local contratando a grandes futbolistas. El primer caso, como dije, fue el de Cristiano Ronaldo, que en su primera temporada en Al Nacer, marcó varios goles pero no fue suficiente para que puedan ganar un título. Quedaron afuera de la Copa de Arabia Saudita, tampoco ganaron la liga donde quedaron en segunda posición, y el actual campeón de Arabia se llama el Ality Hat. Tenemos que prestar atención a este equipo, porque así como Ronaldo firmó por Al Nacer, los directivos del Ality Hat fueron a buscar al actual Balón de Oro, y estamos hablando de Karim Benzema, quien guardó silencio tras la avergonzosa eliminación de Champions, que sufrió con el Real Madrid. En ese último partido ante el City, pudimos ver a Karim Benzema ser superado por la defensa rival, ya no estaba en su mejor momento como un año atrás, donde él se puso el Real Madrid al hombro, y los guió para ganar la decimocuarta Champions. Era muy complicado que Karim Benzema pueda sostener ese nivel una temporada más, y el bajón en esta última campaña ha sido notorio. El Real Madrid por lo mismo, ya anda en búsqueda de un delantero más joven que pueda reemplazarlo. Y en medio de eso, a Karim Benzema todavía le queda un año más de contrato con la Casa Blanca. Pero el Ality Hat tocó la puerta y le ofreció un tremendo contrato al actual capitán y figura del Real Madrid. Dos años en Arabia a cambio de 400 millones de euros. Una completa locura para un futbolista que además es de ascendencia árabe, ya que los orígenes de Karim Benzema datan de Argelia, es de religión musulmana, y eso le da un valor especial a su posible fichaje, ya que Karim Benzema es un ídolo para el pueblo musulmán en general, no solo para los que son hinchas del Real Madrid. Y tenerlo en la Liga de Arabia Saudita sería un tremendo lujo para ellos. Sin embargo, pagar 400 millones por dos temporadas es una locura, y son cifras que solamente los árabes estarían dispuestos a pagar. El rumor creció bastante en los últimos días, dado que Karim Benzema había guardado silencio, y a pesar de ser capitán del Real Madrid, no había emitido palabra alguna con respecto a su continuidad. Y a eso hay que sumarle que Karim Benzema ya le dio todo al Real Madrid, y a la edad que tiene está mucho más expuesto a decepcionar a los fanáticos. Por lo mismo, ya en la Casa Blanca estaban pensando en Harry Kane, o por ahí tentar la posibilidad de contratar a Julián Álvarez, aunque era más complicado. Sin dudas, el Real Madrid necesita un nuevo delantero, porque Karim Benzema ya está de salida, pero su traspaso al fútbol árabe no se dará en este mercado, porque aparentemente ya Karim habría conversado con la directiva madridista, y habría rechazado la propuesta de la litijad. En un evento del diario Marca, Karim Benzema fue invitado a compartir con algunos niños que juegan al fútbol, y es ahí donde aprovecharon para preguntarle acerca de su futuro, a lo que el Balón de Oro respondió de la siguiente manera. Hablar de... Buena pregunta. Hablar del futuro, no hay nada que hablar. ¿Por qué voy a hablar de un futuro si estoy en Madrid? Porque hay mucha gente hablando por ti. Sí, pero lo que habla es internet, y la realidad no es internet. Y con estas declaraciones, Karim Benzema habría confirmado que seguirá en el Real Madrid esta temporada para cumplir con su último año de contrato. Posterior a eso, se marchará con destino a Arabia Saudita. Y es que Karim le habría pedido a los directivos del Ali Tijad que lo esperen una temporada más porque quiere irse del Real Madrid de la mejor manera. Y obvio, irse del Real Madrid con un 4-0 a tus espaldas no es la mejor forma de marcharse. Los árabes tendrán que esperar un año más para ver un duelo entre Karim Benzema y Cristiano Ronaldo. Pero no es el único jugador histórico, entre comillas, que estaría cerca de Arabia. Lionel Messi, quien para muchos ya es el mejor futbolista de todos los tiempos, habría recibido la propuesta más escandalosa en la historia del deporte para firmar por el al-il-al de Arabia Saudita. Este equipo, donde también juega André Carrillo, es el más popular del mundo árabe. Y tras la salida ya confirmada del PSG, los árabes irían con todo para firmar a Lionel Messi. La cifra que le han ofrecido es sencillamente obscena. Pues los árabes estarían dispuestos a todo con tal de tener un duelo Messi-Cristiano Ronaldo en su liga y defendiendo las camisetas de los dos clubes más importantes de Arabia. Recordemos que la carrera de Messi es manejada por su padre, Jorge Messi, quien habría recibido la propuesta de los árabes. Han puesto sobre la mesa un contrato de dos años y agárrate del asiento, a cambio de 1.200 millones de euros. Así es, un billón a cambio de tener a Lionel Messi jugando en la liga árabe. Es simplemente una cantidad obscena para cualquier deportista en la historia. 600 millones de euros por temporada. Es decir, Messi se estaría llevando por mes 50 millones de euros. Este contrato de dos años podría estar igualando económicamente a lo que ha ganado en casi toda su carrera como futbolista. O probablemente se acerque. Estamos hablando de más de un billón de euros. Una cifra irrechazable. Y por lo mismo, la familia de Messi ya le dio el ok a esta propuesta de Arabia Saudita. ¿Y cómo no hacerlo? De concretarse el acuerdo, nadie que apellide Messi volverá a agarrar una pala en toda su vida. Y son los familiares del 10 argentino los principales interesados porque firme el contrato. Al menos, eso es lo que se ha dado a entender en los últimos días. El anhelo de Messi es regresar al Barcelona. Pero hay incertidumbre alrededor del club catalán. Que por supuesto, no estaría cerca ni de pagar la décima parte de lo que le ofrece en Arabia Saudita. Si Messi firmara por Arabia Saudita, ganaría en tan solo un mes más de lo que recibiría del Barcelona en tres temporadas. Imagínense lo que es eso. La propuesta del Barça se ve minúscula e insignificante al lado del Alilal. Pero la diferencia está en el corazoncito. Y de que Lionel Messi, a esta altura de su vida, dinero no le falta ni le faltará. Por lo cual puede darse el tremendo lujo de tirar a la basura esa propuesta de un billón de euros. Pero esto no significa mucho, porque las versiones que se están dando son contradictorias. Por un lado, se dice que el Barcelona no podrá fichar a Messi porque no han recibido el ok de la Liga Española. El Barça tiene que vender a varios futbolistas, deshacerse de varios sueldos, para poder recién lanzarle una oferta a Lionel Messi. Y a pesar de que han presentado un proyecto a la Liga y ya recibieron el ok de forma verbal, no hay una confirmación oficial bajo la cual el cuadro catalán pueda lanzarse al mercado y hacerle llegar una propuesta formal a Lionel Messi. No se sabe cuánto vaya a tardar Joan Laporta en hacer cuadrar las cuentas. Algunos dicen que es cuestión de tiempo, que Messi deberá esperar. Sin embargo, hay otros periodistas como el argentino Gastón Edul, que ha recibido información del entorno de Lionel Messi. Y la situación parece alejar a Messi del Barça, porque no hay una certeza de cuándo el Barcelona podría lanzar una oferta formal. Y Lionel Messi reapareció esta última semana en las redes sociales del Barcelona. Pero no para firmar contrato, sino para grabar un mensaje de despedida a dos de sus ex compañeros y grandes amigos, como es el caso de Sergio Busquets y Jordi Alba. Ambas leyendas del Barcelona no continuarán la siguiente temporada y su destino es incierto. Algunos mencionan que también podrían llegar a Arabia Saudita, específicamente a Lal y Lal, pues los árabes intentarían crear el ambiente más cómodo posible para convencer al genio argentino. Y es que, a ver, aparte del billón de euros, podrían llevar a sus amigos a jugar con él. Es una completa locura. Y creo que todos los fanáticos del fútbol, independientemente de si nos gusta o no el Barcelona, queremos ver a Messi de regreso ahí. Sería muy triste ver a uno de los mejores jugadores de la historia jugar en un club con el que no tiene ningún tipo de arraigo, ningún tipo de sentimiento. El Barça hizo grande a Messi y Messi hizo grande al Barcelona. Lo correcto sería que vuelvan a encontrarse. Pero el dinero de los árabes está siendo un gran impedimento. Y de por sí, la familia Messi ya tiene negocios con el reino de Arabia Saudita, dado que Lionel Messi es el principal embajador ante el mundo de Arabia Saudita. Firmó un contrato millonario por muchos años, en el cual el argentino tiene que promocionar Arabia Saudita como un lugar hermoso para visitar. Y el último problema que tuvo con el Paris Saint-Germain fue justamente por eso. Viajó a Arabia para grabar un comercial que es parte de su contrato de imagen. Al Paris Saint-Germain esto no le cayó en gracia, pero ya su vínculo estaba poco de terminar y ahora ya es una realidad que no continúa más, bajo el pie de la Torre Eiffel. El destino de Messi se va a decidir en los próximos días. Barcelona ya ve complicada la posibilidad de poder firmarlo y están pensando en otra estrategia para convencer a la Liga Española. Actualmente ya tienen problemas para poder inscribir a futbolistas que forman parte de su plantel pero todavía tienen contrato del filial, como es el caso de Pablo Gavi. Messi estaría dispuesto a esperar al Barça, pero es obvio que su familia está apresurada para que firme el contrato con Arabia Saudita. Un billón de euros por dos años es una completa locura que nunca antes se vio en la historia del deporte. El único argumento que tiene el Barça para resistir a la arremetida de Arabia Saudita es el amor que pueda sentir Messi por la ciudad condal, donde jugó y vivió toda su vida. De regresar al Barça y desechar la oferta de Arabia, Messi se podría convertir no solo en el mejor futbolista de todos los tiempos, sino también en el primer ser humano en rechazar un billón de euros. La siguiente estrategia del Barça de no poder lograr un acuerdo con la Liga sería convencer al Inter de Miami de comprar el pase de Lionel Messi y cederlo por tres años para que pueda jugar en Barcelona. Parece ser una buena jugada y es que Joan Laporta no está dispuesto a perder a Lionel Messi otra vez. Por el lado de los árabes, siendo un país petrolero inmensamente rico, el dinero no es problema. Pan tienen de sobra y les hace falta un buen circo. Y qué mejor que una liga con Messi y Cristiano Ronaldo. Por eso mismo, el Alilal se encontraría incluso planteándose la posibilidad de hacer una mejor oferta a Lionel Messi, como si el billón de euros no hubiera sido suficiente. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. El mercado del fútbol podría romperse cuando los árabes decidan hacerlo. Pero ahora dime tú, ¿crees que Lionel Messi elija los millones de Arabia o se irá a jugar a Barcelona para cerrar su carrera ahí? Házmelo saber en los comentarios que te voy a estar leyendo. Y no olvides suscribirte y dejar un like si este video te ha gustado. En este canal hay contenido variado y aquí hay otras opciones que te podrían interesar. Ya sin mucho más que decir, me despido y conmigo será hasta un próximo video.